Rusty, Rusty Wallace Rusty, Rusty Wallace The King of a Honda Store Bienvenidos amigos del Metroplex, mi nombre es David Guzmán Julio Martínez Y en los próximos 30 minutos vamos a hablar de lo fácil que es comprar un carro aquí en Rusty Wallace Tenemos fácil financiamiento, trabajamos con todo tipo de situaciones Seguro, sin seguro, E-Team, pasaporte Espero que nos acompañen en estos próximos 30 minutos Para darles toda la información a esa área para que vengan y compren un carro con nosotros Y no nada más tenemos de cualquier tipo de carro Tenemos SUVs, carros, trocas De lo que se le ocurre en la mente lo tenemos aquí en Rusty Wallace Y recuerden, Rusty Wallace es el rey de las tiendas Honda Rusty, Rusty Wallace The King of a Honda Store Rusty, Rusty Wallace The King of a Honda Store Hola, Dallas Forward Aquí les habla Carlos Miramontes, la gerente de Rusty Wallace Honda Quiero invitar a los que vengan a visitarnos porque aquí estamos teniendo grandes promociones Aquí en Rusty Wallace Honda estamos por el 635 y la Shiloh por la Northwest Highway Miren, quiero enseñarles un poco de nuestras promociones que tenemos Puede agarrar un 2018 Honda Civic ahorita mismo por $299 al mes O el 1.90 También tenemos un 2018 Honda Accord Cero de enganche por $329 al mes Y no se preocupe del crédito Aquí trabajamos con todo Trabajamos con número de las taxas Trabajamos con seguro social Trabajamos con pasaporte Usted venga y pregunte por mí Tengo mis vendedores que hablan español Tengo mi departamento de finanzas de mi Cemento que hablan español Todos estamos aquí para servirlos 635 en la Northwest Shiloh En Rusty Wallace Honda también tenemos otras promociones Como esta 2018 CRV que puede conseguir por $399 al mes Una cosa de Rusty Wallace Honda Hacemos una agencia de familia Tenemos aquí más de 50 años Estamos aquí para servir la comunidad hispana Estamos aquí para ayudarlos Lo único que tienen que hacer es llamarnos ahorita mismo Pregunte por mí si usted quiere Yo me llamo Carlos Miramontes Soy el gerente Y estoy aquí para servirle a todos mis amigos ¿Ok? Rusty Wallace The king of a Honda store En este segmento le vamos a enseñar un poquito del inventario que tenemos aquí en Rusty Wallace Honda Vamos a empezar con este Chrysler 2013 Es un Chrysler 300 deportivo, familiar, cuatro puertas Tiene el Panoramic Sunroof que es muy popular hoy en día Que es el Sunroof completamente hasta atrás Viene con interior de cuero, cámara de reversa, pantalla touch screen Tiene el Apple CarPlay Rines de aluminio, los Hologens que también le gusta mucho a la gente hoy en día Y este carro está disponible, baratísimo para cualquier persona que vende a buscar un carro familiar Un carro lujoso, un carro cómodo Este es el carro que están buscando Llámenos al número que aparece en pantalla ahorita en este momento Y así no podemos darle más información sobre este carro Si gusta, mi amigo Julio Martínez aquí le va a hablar poquito tantito de este Honda Accord que tenemos aquí Es un Honda Accord Sport También tiene sus Halogen Lights que son bien popular hoy en día Este, también tiene su cámara de reversa, tiene sus sensores Cualquier cosa que usted piense que tenga el carro lo tiene También tenemos este, el Dodge Charger que David Guzmán les va a enseñar Otra cosa, antes de enseñarles el Charger Familia quiero mencionarles nuevamente Que no se preocupen del financiamiento Tenemos el mejor financiamiento disponible en el Metroplex Y tenemos bastante gente que habla su idioma en español Estamos yo, Julio, bastante gente atrás también listos para recibir su llamada Por favor llámenos en este momento o lo más pronto posible para poder responder sus respuestas Y recuerde el financiamiento es muy muy fácil Trabajamos con IT Number, trabajamos con pasaporte, trabajamos con seguro social No importa cual sea la situación suya Por favor llámenos para poder tratar de ayudarle Y como dijo él, le voy a enseñar ahorita el Charger Es color azul, muy bonito, semi nuevo También todos los carros que vendemos son modelos recientes No olviden eso familia, son carros que no son dañados, no son chocados Ningún tipo de granizo, todo el carro que compra usado con nosotros Viene con el Carfax que es algo muy importante Le da un poquito de paz de mente Ya ve que aquí en esta área, en el Metroplex Hay mucho mucho carro chocado, título Savage Que pagas 20 mil, 30 mil dólares Y a la hora de la hora que te entregan el título El carro no sirve, no tiene ningún tipo de valor Aquí con nosotros todos los carros Son carros seguros, son carros familiares Son carros que nosotros inspeccionamos personalmente Antes de venderlos al público Igual, este de aquí es un 2015 Charger RT Viene con el sunroof interior deportivo Viene con cuero de gamusa Y poquito cuero de tela Rines deportivos Y wall halogens Modelo reciente, es el body nuevo Entonces no estamos vendiendo carritos viejitos aquí Que vas a pagar 6, 7 meses Y te van a descomponer Son carros que vas a comprar los pagas Y lo vas a tener por mucho tiempo Vas a poder venir a cambiarlo cuando tú quieras No porque el carro ya no sirve Es un beneficio que mucha gente le gusta Entonces por favor llámenos nuevamente El número que está en pantalla Y aquí tenemos la CR-V 2017 Julio le voy a hablar poquito de este modelo Julio, adelante Sí, así familia Como dice David Guzmán Tenemos esta Honda CR-V No solamente en este color Tenemos varios colores Blancas, negras, azules De cualquier color también tenemos aquí Esta es una de cuatro cilindros Una CR-V Es bien espaciosa Si usted tiene un carro De cuatro puertas O de una SUV Cualquier cosa Venga a vernos aquí Lo podemos sacar de esa camioneta De ese carro Y meterlos en una de estas O no más esta Pero cualquier otro carro Que tenemos aquí disponible En nuestro inventario Aquí tenemos un inventario Bien grande Oiga Señoras también Pero así como dice David Esta camioneta también Tiene su cama de reversa Tiene su quemacoco Tiene sus asientos de piel Tiene sus asientos de piel Cuatro cilindros Este Tiene sus llantas también deportivas Sus rines Sus luces Luces también Las halages También las que se están usando ahorita Así como dijo David Hace ratito también Este Aquí Aquí no se batalla En financiamiento O cualquier cosa También tenemos Gente en servicio Que habla su idioma En finanzas Los managers Aquí también Son Hablan español Su idioma también Este También tenemos esta Honda Pilot Que tenemos otra disponible Esa tiene su tercera Tercera fila de ciento Este Hay David David Guzman Hablarles un poquito más de ella Nuevamente Antes de enseñarle Este carro familia Tengo que insistir Que me llamen por favor Lo más pronto posible Al número que aparece en pantalla Para poder responder Cualquier tipo de pregunta La CR-V Esta es súper familiar Yo no sé de ustedes Pero yo tengo una familia grande Yo tengo tres niños Entonces este carro Está mandado a ser Para una familia grande Si quieres algo económico En gasolina Si no quieres algo muy grande Pero algo que se presta a la familia O si de repente tienes Una familia pequeña Pero viene familia de afuera La suegra, el suegro Cualquier persona Tienes el espacio para cargarlos Tienes tres hileras Este interior de cuero A mí me fascina el cuero Personalmente Es fácil de limpiar Especialmente si tienes familia Si tiran algún tipo de jugo Alguna cosa Puedes limpiarla Es cuero Bajo millaje Modelo reciente Igual Tenemos muy fácil financiamiento En muchos casos Podemos hacerlo hasta con cero de enganche No se olvide Eso es muy importante Si usted tiene crédito Si califica Yo lo puedo probar Con cero de enganche Si tiene E-Tin Si tiene pasaporte También tenemos opciones De todos tipos Trabajamos con muchos bancos diferentes Y otro beneficio financiar Es que puede establecer crédito Por favor Llámenos lo más pronto posible Y recuerde Que aquí en Rusty Wallace Honda El rey de las tiendas Honda Mira amigos No solamente tenemos carros O SUVs Pagos bajitos Intereses buenos Pero también tenemos Para la familia más grande Por ejemplo Esta aquí es una 2018 Odyssey Bien equipadas Uno lo puede agarrar Con asientos de piel O sin asientos de piel También la tenemos equipada Con televisión Sistema de navegación Y también tenemos promociones Que uno puede agarrar Con bajos intereses Y si usted no tiene crédito perfecto No se preocupe Usted más venga Venga y pregunte por mí Yo tengo programas Donde si demás tienen crédito Más o menos ¿Cómo les consigo buenos intereses? Como les digo Tengo intereses Comenzando en 1.9 Y si no buscan a Venn No hay problema Porque sabe lo que la Honda También tiene También tiene camionetas Así es Camionetas Tenemos la que dice La Richline Esta camioneta La puede conseguir En 4x4 O si no tomos No hay problema Si no la quiere En 4x4 Y la puede conseguir En bajos bajos también Menos de 400 al mes Amigos Lo único que tiene que hacer Es acordarse Que la Honda Es una de las mejores marcas Que está en el mercado ahorita No solamente aguanta mucho tiempo Pero es una marca Que requiere bajo mantenimiento No se preocupe Si puede calificar o no Usted venga a la agencia Pregunte por Carlos Miramontes Soy el gerente de aquí Hablo español Mis vendedores Hablan español Departamento de Financiamiento Hablan español Departamento de Servicio Hablan español La agencia de Rusty Wallace Ha llegado al mercado Y vamos a estar aquí Búsquenos Porque cada rato Vamos a estar en la televisión Y preguntando a nuestros amigos Que venga a visitarnos No se preocupen de nada Aquí vamos a ayudarle ¿Está bien? Y familia del Metroplex Aquí Julio Martínez Con ustedes Estamos en la salida De la North West Highway El 635 Por la Shiloh Recuerden Aquí somos El rey de las tiendas Honda Y tiritito En este segmento Vamos a hablar un poquito De la variedad de camionetas Que tenemos Y también queremos recordarles Que estamos ubicados aquí En la salida De la North West Highway Y el 635 Y estamos en la Shiloh Y el 635 Aquí tenemos Un 2016 Jeep Wrangler Carro semi nuevo Modelo reciente Listo para la familia Listo para divertirse Si a usted le gusta Salir de campamento Este es el carro Especialmente para eso Si es una familia De 4 o 5 Cabe muy cómodamente Es convertible También se le remueve la tapa Viene con el tapa Que le llaman El hard shell Que viene seguro Para que si cae agua Granizo o algo Es algo que está protegido También usted En vez del soft top Este es el 2016 Modelo muy reciente Muy económico Igual recuerde familia Que este se lo podemos ofrecer Con cero de enganche Nada más de que vengan Nos visiten Trabajamos con seguro social E.T. Nemer Pasaporte Comprobante ingreso No lo hacemos batallar mucho Trabajamos con comprobantes Del banco Si nada más hace depósitos Si le pagan solamente cash Tenemos bancos Que trabajan con nosotros En todo ese aspecto Por favor Llámenos al número Que aparece en pantalla En este momento No tengan ninguna pena Por favor Llámenos Pregúntenos Aquí mi amigo Julio Les va a enseñar Un poquito de esta Expedition Roja Que tenemos lista para ustedes Muy grande Familiar Lista Es una 2015 Ford Expedition Platinum Este lo que tiene La Platinum Tiene sus asientos de piel Tiene su navegación Cámara de reversa Tiene un sistema 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 de de lujo También Este su quemacoco Tiene sus rines buenos Llantas buenas Así como dice David Aquí cada carro Que vendemos aquí Está inspeccionado Está pasado por servicio Le hacen sus chequeos Como deben de hacer No le vamos a entregar Un carro Que esté defectado No se va a llevar El carro Y este Después unas 15 millas 20 millas Después algo le falla O este El carro Siempre son inspeccionados Aquí cualquier cosa Que tengan Cualquier pregunta Que tengan También Llamen a este número Que aparece aquí En la pantalla Este Aquí enseguida Tenemos otra camioneta Que David también Les va a hablar También recuerden Que tan fácil es Financiar aquí Con nosotros Su familia Nuevamente Llamen al número Que aparece en pantalla En este momento Por favor No duden en llamar No tengan ninguna pena En llamar Mucha gente A veces no No quiero hablar Porque siempre me pasa Lo mismo Llamo Y siempre me negan El servicio Bueno a lo mejor Lo que está pasando Es que hay falta De comunicación Porque en muchos lugares No tiene gente Que habla español Que habla el idioma suyo Aquí tenemos gente Que habla español Durante todo el proceso Tanto los managers Como los vendedores La gente del departamento De finanzas Hasta en el departamento De servicio Hay gente disponible Si hay alguna pregunta Después de la compra Tienes con quien venir a hablar Y hacer una pregunta Algún tipo de reclamo No vas a batallar De ninguna manera Entonces por favor Llámanos al número Que aparece en pantalla O ven y visitamos Estamos aquí En el 635 De la Shiloh La salida De la North West Highway Aquí del ladito De Garland Vengan a vernos Por favor No duden en llamarnos Aquí tenemos una Ram 1500 Hemi 2014 Laramie Equipada Si le gustan Las opciones Esta las tiene todas Tiene navegación Tiene cámara de reversa Tiene quemacocos Una camioneta Realmente súper lujosa Para la familia Por favor Si les gusta Llámenos No duden en llamarnos Mucha gente dice No pues es que no puedo Me van a decir Que ocupo mucho enganche Me van a pedir 10 mil 15 mil dólares De enganche Aquí lo podemos hacer Con enganche De hasta cero de down En muchos casos Por favor Llámenos Denos la oportunidad De tratar de ayudarle Y aquí señoras y señores También tenemos una 2015 GMC Sierra All Terrain 4x4 Con navegación Este Su quemacoco Cámara de reversa 4x4 Con el paquete ZC71 Este Tiene Está levantada 6 pulgadas Este Tiene sus Lanzas deportivas Aquí en Rusty Wallis Honda La tenemos disponible Para usted Recuerde Como dijo David Guzmán Este Se la puede llevar Con cero de enganche Depende de las situaciones Que también tengamos ¿Verdad? Pero este Estamos aquí localizados Aquí en la Northwest Highway Por la Silo En el 635 Aquí en Rusty Wallis Honda El rey de las Honda Stores Este También tenemos Otras camionetas Aquí disponibles También No nomás tenemos carros Tenemos camionetas SUVs Hasta limusinas Si quiere una Pero aquí David Guzmán Les va a enseñar Esta camioneta F-150 Bueno familia Nuevamente Tengo que insistirles Llámenme En este momento O lo más pronto posible El número que aparece En pantalla Para tratar de buscar La manera de hacerles Un trato Y hacen la camioneta Que están buscando El carro que estén buscando El SUV Cualquier sea Su situación Disculpen No duden en llamarme Por favor No tengan pena Que es lo peor que puede pasar Si acaso no se puede hacer Algo mínimo Se desengaña Y sabe si se puede hacer Algo o no Si usted le gusta La camioneta Ford Si de repente Quiere algo familiar Para cargar con la familia Algo nuevo Algo reciente Algo que ya no esté Batallando todos los fines de semana Arreglando el carro Porque no puede estar Con la familia Prefiere estar Pasando Yéndose a ver a los niños Jugar los juegos Lo que sea la cosa Si de repente La señora quiere una hielera Una lavadora Una sacadora Aquí tiene la opción De tener muy camionetas Muy muy buenas En precios muy muy económicos No va a batallar De ninguna manera Llámenos Venga a vernos por favor Llame el número Que aparece en pantalla Le repito No se ocupa Seguro social Trabajamos con Y trabajamos con pasaporte Financiamiento en español Y vendedores en español No va a batallar Todo va a ser en su idioma Se va a llevar su carro Vas a ver lo que está comprando Vas a ver lo que está pagando No va a haber ningún tipo de confusión Ningún tipo de problemas Llámenos Venga a vernos Esta aquí es una 2014 Ford F-150 Cuatro puertas Súper amplia Bonita Se presta para uso familiar Cuatro puertas grandes Tienes todo el espacio De un carro Y también tienes la cabina Para poder cargar cosas Si de repente La quieres usar para el trabajo Entre semana Y la puedes usar familiarmente Los fines de semana No dudes en llamarnos por favor O ven y visítanos aquí En nuestro local En Garland La salida es el 635 Y la Northwest Highway Estamos en la esquina De la Shiloh y el 635 No duden en llamarnos por favor Venga a vernos Llámenos O visitemos en el sitio de website Rustywallis Ander.com Por favor Denos una oportunidad De ganarnos el negocio tuyo Julio Nos va a enseñar ahorita Esta 2016 Toyota Tacoma Esta Tacoma aquí La acabamos de agarrar Bien pocas millas 13 mil millas Como dijo David hace rato también Se la puede llevar Con cero de enganche No ocupa tantos documentos Aquí con nosotros Ya entrando aquí con nosotros Nomás ocuparía Entrar ahí a finanzas Finanzas muy fácil Para trabajar con ellos Este Hablan su idioma Aquí en Servicio También hablan su idioma El financiamiento Los managers de nosotros También hablan su idioma Este No se olviden de preguntar Por David Julio Martínez Que somos su familia aquí Nuevamente Llámenos al número Que aparece en pantalla Y recuerden Que aquí Rusty Wallis Es el rey de las tiendas Honda Rusty Rusty Wallis The king of a Honda store Rusty Wallis Mira amigos Esta es la camioneta Que les estaba diciendo Esta es la famosa Ridge Line La Ridge Line Viene en cuatro puertas Tenemos diferentes estilos Esta es la que le dicen La plateada negra Viene con rines negros Viene con asientos de piel Viene con sistema de cocos También Viene con sistema de navegación Esta camioneta La podemos conseguir En varios modelos Así que la quiere La plateada roja La tenemos Y esta camioneta También es muy fácil Conseguir Que es una Honda Que les va a aguantar Mucho tiempo Y también Se puede calificar Ahorita la Honda Está ofreciendo El 1.9 En estas camionetas Así es Para el mes de diciembre Están ofreciendo El 1.9 Oh Y no tiene que tener crédito Perfecto Más o menos Como 600 puntos Para arriba Y califica Por 1.9 Amigos Mira Una de las cosas De nuestra agencia Se usa una agencia De familia Yo tengo 12 años Trabajando para Rusty Wallis Yo sé muy bien Cómo trabajan Aquí no les interesa Solamente vender caros Los interesa más Cómo tratar a la gente Venga y pregunte por mí Yo me llamo Carlos Miramontes Rusty Wallis Honda Aquí los esperamos Amigos Hola mi raza Mi nombre es Oscar Miramontes Le hablo aquí Directamente De la Rusty Wallis Honda Tenemos Hondas Tenemos Volkswagen Estamos ubicados Sobre la Shiloh Y la Nodosawa Aquí en Garland Financiamos Todo tipo de crédito Mal crédito Buen crédito Con seguro Con el Text ID Con poco de enganche Sin enganche Todo depende En lo que estando buscando Finanzamos Para la familia Carros grandes Carros chicos Primeros principiantes De crédito Crédito Que ya tiene Gente con Ya tiene mucho crédito Como usted quiera Tenemos intereses bajos Podemos Conocerle a cualquiera Persona Marqueme Aquí estamos ubicados Como le digo Tienes Shiloh En la Nodosawa En Garland Número de teléfono 214 348 7500 Oscar Miramonte Es un servidor Cualquier cosa Les oficemos A su idioma Inglés, francés Italiano Como usted quiera No se quiera Puro inglés Y francés No Español Marquenos 214-348-7500 Oscar Miramonte Aquí en la Rusty Wallers Gracias Hola Quiero enseñarles un poco De nuestras promociones Que tenemos Puede agarrar un 2018 Honda Civic Ahorita mismo Por 299 al mes Por 1.90 También tenemos un 2018 Honda Accord Cero de enganche Por 329 al mes Y no se preocupe del crédito Aquí trabajamos con todo Trabajamos con número de las taxas Trabajamos con seguro social Trabajamos con pasaporte Usted venga y pregunte por mí Tengo mis vendedores Que hablan español Tengo mi departamento de financiamiento Que hablan español Todos estamos aquí para servirlos 635 en la Northwest Shiloh En Rusty Wallers Honda También tenemos Otras promociones Como esta 2018 CRB Que puede conseguir Por 399 al mes Una cosa de Rusty Wallers Honda Hacemos una agencia de familia Tenemos aquí Más de 50 años Estamos aquí para servir La comunidad hispana Estamos aquí para ayudarlos Lo único que tienen que hacer Es llamarnos ahorita mismo Pregunte por mí Si usted quiere Yo me llamo Carlos Miramontes Soy el gerente Y estoy aquí para servirle A todos mis amigos ¿Ok? Rusty Rusty Wallers King of a Honda Store Rusty Rusty Wallers Yo soy Leonardo Ruiz Y él es Roberto Ruiz Y somos service advisors Aquí en Rusty Wallers Honda Tenemos servicios al cliente Tal como El ray de cortesía Que los lleva Y los trae de regreso A la casa De lunes a viernes Abiertos de 7 a 7 Y de sábado De 8 a 5 a la tarde Tenemos mecánicos Entrenados Certificados En las tiendas de Honda Tenemos 40 años De servicio Con Rusty Wallers Aquí También rentamos Carros Honda El único lugar De dealer Donde usted puede Rentar carros Honda Y recuerden Que Rusty Wallers Honda Es el rey De las tiendas Honda Mira amigos No solamente tenemos Carros o SUVs Pagos bajitos Intereses buenos Pero también tenemos Para la familia más grande Por ejemplo Esta aquí es una 2018 Odyssey Bien equipada Uno lo puede agarrar Con asientos de piel O sin asientos de piel También la tenemos Equipada con televisión Sistema de navegación Y también tenemos Promociones Que uno puede agarrar Con bajos intereses Y si usted no tiene Crédito perfecto No se preocupe Usted más venga Venga y pregunte por mí Yo tengo programas Donde si demás Tienen crédito Más o menos ¿Cómo les consigo Buenos intereses? Como les digo Tengo intereses Comenzando en 1.9 Y si no buscan No hay problema Porque saben Lo que la Honda También tiene También tiene camionetas Así es Camionetas Tenemos la que dicen La Ridgeline Esta camioneta La pueden conseguir En 4x4 O si no tomos No hay problema Si no la quieren En 4x4 Y la pueden conseguir En bajos bajos también Menos de 400 al mes Amigos Lo único que tienen que hacer Es acordarse Que la Honda Es una de las mejores Marcas que está En el mercado ahorita No solamente aguanta Mucho tiempo Pero es una marca Que requiere Bajo mantenimiento No se preocupe Si puede calificar O no Usted venga a la agencia Pregunte por Carlos Miramontes Soy el gerente de aquí Hablo español Mis vendedores Hablan español Departamento de financiamiento Hablan español Departamento de servicio Hablan español La agencia de Rusty Wallace Ha llegado al mercado Y vamos a estar aquí Búsquenos Porque cada rato Vamos a estar en la televisión Y preguntando a nuestros amigos Que venga a visitarnos No se preocupe de nada Aquí vamos a ayudarle ¿Está bien? Rusty Rusty Wallace The king of the Honda Gracias familia Por estar con nosotros Nuevamente queremos Hablar tantito Acerca de las opciones De financiamiento Que sé que es algo Muy importante Para toda la comunidad latina Si nos llama El número Que se aparece en pantalla Nosotros podemos decirle Exactamente Que son los requisitos Que necesitamos Cada situación Es poquito diferente Es necesario Que nos llamen personalmente Y hablar un poquito De la información Y de las necesidades De la persona También queremos mencionarle Nuevamente que tenemos Un departamento en español Sobre todo el proceso No va a batallar Ningún tipo de aspecto Como ya ha habido anteriormente Tenemos financiamiento en español Tenemos servicio en español Tenemos managers en español Y obviamente lo más importante Vendedores en español O sea, todo el mundo Hablamos su idioma Otra cosa que queremos mencionar Tenemos carros De todos tipos de presupuesto Tenemos carros Desde $10,000 dólares Para adelante Si andamos buscando Algo un poquito más económico También tenemos carros De ese precio Aún así Si andamos carros Un poquito más económicos Son carros Que ya nosotros Personalmente inspeccionamos O aseguramos Que estén en buenas condiciones O sea, no vas a comprar Algo que no va a durar Toda la intención De nosotros Es más que nada Todo el cliente compra financiado También tenemos opción De cash Pero si en el caso De nosotros Estás comprando algo Que te va a durar A largo plazo Siempre la intención De nosotros En dado caso Que haya detallitos Llámenos Nosotros siempre estamos Feliz y contentos De ayudar al cliente Queremos que tenga La mejor experiencia posible Para que nos refiera A toda la familia Para que nos traiga gente Nuevamente Llame al número Que aparece en pantalla O si no vaya Al sitio website Rustywallace.com O también pueden vernos En el sitio De internet O pueden venir aquí Físicamente Estamos localizados Nuevamente En el 635 En la Northwest Highway Esquina de Northwest Highway Con la Shiloh En el área de Garland Julio Platícales un poquito ¿Qué tan fácil es Venir a agarrar un carro aquí? Es muy fácil Así como dice David No se requiere tanto También pues Los enganches aquí Pues se puede irse Con un carro nuevo O carro usado Al 0% De enganche No tiene que poner Algo de enganche Si se requiere Pues no se requiere tanto Como dice David También de los carros Tenemos todos Todos tipos de carros Tenemos carros usados Nuevos SUVs Carros Trocas también De cualquier tipo De carro Que usted piense Lo tenemos aquí También nosotros Como dice Estamos aquí En Rusty Wallis Honda Aquí en el 635 La salida De la Northwest Highway Por la Shiloh Tenemos servicio Que habla español Tenemos financiamiento Ventas Este Es una comunidad Es hispana Donde estamos nosotros Aquí localizados Cualquier pregunta Que ustedes tengan Aquí en el Aquí abajo Está el número De teléfono Donde nos pueden localizar David Nuevamente Tengo que empezar Tenemos opciones De financiamiento Muy fáciles Trabajamos con seguro social Sin seguro social Con pasaporte solamente Si tiene leaching Si tiene comprobante de ingreso Si no tiene comprobante de ingreso Si le pagan efectivo Tenemos bancos Que trabajan de esa manera No duden en llamarnos Lo más importante Es que nos llame Si tiene interés en un carro Y claro Si tiene interés En establecer un crédito Por favor llámenos Aquí cuando compra con nosotros También tiene ese beneficio Que va a establecer crédito Para el futuro Calificar para mejor financiamiento Más adelante Si quieren comprar Casa propia Con esto es una buena oportunidad Para poder establecer un crédito Versus comprar nuevamente Carros en lotes Que ya son chocados Que tienen títulos savage Que estás Compra aquí Paga aquí Estás pagando un interés Exagerado Y no estás agarrando Ningún tipo de beneficio Sobre reportar a tu crédito Con nosotros Vas a reportar al buro de crédito Vas a establecer Una línea de crédito Para poder financiar Cualquier otra cosa Que quieras en el futuro Ya sea casa propia De repente A lo mejor los niños Están más grandecitos Van a ir al colegio Puedes establecer Una línea de crédito Para agarrar Préstamos estudiantiles O sea es un gran beneficio Para todos nosotros Establecer el crédito Porque es lo que se necesita En este país El crédito es muy muy importante Trabajamos con 40 bancos Por favor Llámenos al número Que aparece en pantalla O si no Vaya al sitio web RustyWallace.com O también Venga a vernos físicamente Aquí en la propiedad Que es 635 La Northwest Highway Igualmente Mi nombre es David Guzmán Él es Julio Martínez Pregunten por nosotros Por nombre Llamen Pregunten por nosotros Y recuerden Que aquí en Rusty Wallace Somos los reyes De tiendas de Honda Rusty Wallace El rey de las tiendas Honda Rusty Wallace Mire amigos Esta es la camioneta Que les estaba diciendo Esta es la famosa Ridge Line La Ridge Line Viene en 4 puertas Ok Tenemos diferentes estilos Esta es la que le dicen La plateada negra Viene con rines negros Viene con asientos de piel Viene con sistema cocos También Viene con sistema de navegación Esta camioneta La podemos conseguir En varios modelos Así que la quiere La plateada roja La tenemos Y esta camioneta También es muy fácil De conseguir Es una Honda Que les va a aguantar Mucho tiempo Y también Se puede calificar Ahorita la Honda Está ofreciendo El 1.9 En estas camionetas Así es Para el mes de diciembre Están ofreciendo El 1.9 Oh Y no tiene que tener Crédito perfecto Más o menos Como 600 puntos Para arriba Y califica Para el 1.9 Amigos Mire una de las cosas De nuestra agencia Se muestra Una agencia de familia Yo tengo 12 años Trabajando para Rusty Wallace Yo sé muy bien Cómo trabaja Aquí no nos interesa Solamente vender carros Nos interesa más Cómo tratar a la gente Venga y pregunte por mí Yo me llamo Carlos Miramontes Rusty Wallace Honda Aquí los esperamos Amigos Rusty Rusty Wallace The king of a Honda store Rusty 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 Wallace The king of a Honda store Y recuerden You're supposed to say Rusty Wallace Nigga That's what you say And then we say El rey de las tiendas Honda You specifically asked To the next nigga Tú vas a seguir Recuerde Y he said No 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 On the wind Hold on Jala 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 Jala